Hola amigos y amigas de La Colmena, nos encontramos en nuestro segmento al sur del Panal. En esta ocasión nos acompaña la asambleísta por el Movimiento de Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga. Él es ingeniero en administración de empresas, de profesión, es piloto, además privado, es militante de la organización juvenil Los Latin Kings y últimamente famoso por una lucha incansable, sin tregua, que le está dando a la corrupción, al fenómeno de la corrupción que se encuentra enquistado en el gobierno neoliberal de Lenín Moreno. Muchísimas gracias, Ronnie, por la entrevista. Bienvenido a La Colmena. Juan Carlos, muchas gracias por tu invitación. Un saludo a todos quienes ven el programa La Colmena. Ronnie, para empezar, nos gustaría saber sobre tu viaje a España. Sabemos que has presentado una denuncia penal y fiscal ante los poderes públicos españoles contra Lenín Moreno y su entorno familiar alrededor del caso denominado como los INAH Papers. Nos gustaría nos cuentes en qué consistió todas estas diligencias que realizaste en España. A mí me interesó mucho el tema de la lucha contra la corrupción porque justamente estamos en el momento en que los jóvenes políticos tenemos que demostrar que las cosas se pueden hacer bien y mejor. En ese sentido, yo inicio mi viaje a España una vez realizada la presentación formal de mi denuncia penal contra el presidente Moreno, su entorno más cercano, el entorno familiar y económico, por los presuntos delitos cometidos que acá en Ecuador son cohecho, perjurio, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y lavado activos. Entonces, es interesante cómo se presta la coyuntura del tema de que la persona que acusaba de corruptos a los otros resultó que tiene que dar muchas respuestas al país y es más interesante que las autoridades españolas nos dieron toda la apertura para poder seguir esta investigación. Así que, cuando yo llegué a España, llegué directamente a Madrid, me puse en contacto con compañeros legisladores de las bancadas de Podemos, de Izquierda Unida, compañeros del Partido Comunista en España, los cuales me pudieron dar ciertas directrices para poder iniciar las acciones legales también allá. Viajé a la provincia de Alicante, en el sector de Villa Joyosa, donde se encuentra ubicado el departamento de la familia Moreno, y lo digo así. ¿Por qué? Porque es de conocimiento público que este sector de lujos es el lugar preferido de vacaciones para los ingleses, los alemanes y los morenos. Entonces, toda esta gente disfruta allá en Alicante, una zona muy bonita, un piso que está ubicado en un condominio que tiene piscina, áreas sociales, yo pude conocer, está frente al mar. Entonces, imagínate ver... ¿Cuánto es más o menos el avalúo de ese departamento? El avalúo del departamento es aproximadamente 500 mil euros. ¿Ya? Y ahí se desprende toda esta investigación. ¿Casi más de medio millón de dólares? Por supuesto, son casi 600 mil dólares. Entonces, ¿por qué viajé a Alicante? Porque yo quería tener información de primera mano, quería ver, quería saber dónde era el sector, y así que lo pudimos comprobar. Tuve la oportunidad de conversar con un ex concejal urbanístico de Alicante, Miguel Ángel Pavón, el cual me dio todas las facilidades y la información, y él es el que me dice el avalúo real. Y me dice, hermano, esto de aquí, ni jodido, te cuesta 133 mil euros en el lugar donde está ubicado. Dice, esto al menos son medio millón de euros. Eso es lo que en papeles le costó a la familia Moreno, 130 mil euros. En teoría. O sea, para los papeles, claro que sí. Entonces, empiezas a configurar unos delitos. ¿Cuáles son esos delitos? El blanqueo de activos, porque esa zona es conocida por el tema de compra de departamentos, desarrollo mobiliario, donde se blanquean capitales. Allá los delitos son blanqueo de capitales, organización delictiva, que vendría a ser como asociación ilícita allá, y cohecho, obviamente porque están vinculados a funcionarios diplomáticos. Quien le vende el departamento a INA Investment es el mejor amigo de Lenín Moreno en España, el señor Emilio Torres Copado. Le regala prácticamente el departamento a INA Investment. INA, el acrónimo de los nombres de las hijas de Lenín, Irina Cristina y Karina, ¿ya? Y quien fundó y que era presidente de esa compañía offshore era Edwin Moreno, hermano del presidente de la república en los actuales momentos. Todas estas cosas no son coincidencias. Justamente vienen dentro de esta trama de la corrupción, que es muy interesante, y quizás en algún momento que tengamos más tiempo hacemos hasta un documental. Pero bueno, dentro de la configuración de estos delitos, yo pude comprobar que efectivamente se estaba falseando la verdad. Así que retorné a Madrid, me puse en contacto con mis abogados, redactamos la denuncia formal, y se hizo la denuncia ante la Fiscalía Especializada contra la Corrupción y las organizaciones criminales. Presenté mi denuncia con los tres delitos, cohecho, organización criminal y blanqueo de capitales. Pero no me quedé solamente ahí. Decidí ponerme un poquito innovador y dije, bueno, vámonos también a la institución que guarda el registro tributario. Vámonos a la Agencia Tributaria Estatal de España. El SRI de España. El SRI. Vamos, ¿por qué? Porque hay la configuración de otros presuntos delitos. Evasión de impuestos y fraude fiscal. ¿Lo compramos a un precio que no es el precio real? Por supuesto. Allá le llaman tipo de compra A o B. A es la legal, que te venden al precio que es y pagan sus impuestos. B es que el dueño se deja una partecita para no pagar impuestos. Pero hasta donde tengo entendido, eso puede avanzar hasta el 30%. Pero aquí estamos hablando que más del 70% del valor del inmueble fue para el lado B. Entonces tendrán que responder mucho las autoridades españolas que sí veo que tienen la voluntad de hacer todas las investigaciones exhaustivas. Es que yo me la creí, pues imagínate, nos engañó a todos, que yo también me sentí comprometido con ese discurso de la lucha contra la corrupción y así que decidí abanderar este tema. Por supuesto, es el caso del que grita ladrón, 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 para que no vean lo que está haciendo. Así aparentemente es lo que ha ocurrido con el presidente Moreno. Algo escandaloso que sucedió alrededor de este caso, Ronnie, es las declaraciones públicas que ha dado el Contralor Celi. Él de frente ha dicho que no va a realizar ninguna acción en contra de Lenín Moreno, que no va a iniciar ningún examen especial ni ningún tipo de investigación, lo cual lo consideramos gravísimo. Y más aún, cuando por las redes sociales hemos descubierto que el actual coordinador administrativo financiero de la Contraloría General del Estado es el mismísimo hermano de Lenín Moreno. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Es que es interesante. O sea, tú lo mencionaste. El mismo recibimiento de los compañeros legisladores desde las bancadas de la Izquierda Unida, que de una manera seria, profesional, comprometida con la lucha internacional, porque esto es un mal que no solamente es aquí en Ecuador, que es a nivel mundial, comprometidos en esa lucha real y certera contra la corrupción, decidieron apoyarme en esta gran cruzada. Pero vuelta acá, tú escuchas al Contralor, como tú bien lo mencionaste en declaraciones a Hispán TV, decir que no tiene que investigar a Lenín Moreno porque no es de su competencia. ¿Cómo no va a ser su competencia del Contralor? Si es una de sus principales responsabilidades. O sea, ¿es el primer mandatario? Claro que sí, pero le estamos pagando su sueldo con recursos del Estado. Y ahí interviene la Contraloría. Y tiene que verificar si la vida de lujos y de gastos le alcanzan con el sueldo que tiene. O para comprarse departamentos o por andar viajando. Que tengo información también y estamos siguiendo la pista de que no solamente es el departamento de Alicante, sino uno en Cádiz y otro en Miami. Entonces vamos a ver, esto es de resistencia. Más los muebles, carteras de piel de cocodrilo, hermano. Una vajilla de 3.200 dólares desde el año 2013, cuando el salario básico era casi 300 dólares. O sea, un ecuatoriano para tener la vajilla donde ellos comen tenía que dejar de comer casi un año. Así han vivido los morenos, a base del dinero de las coimas. Y que el Contralor diga que no tiene que investigar y misteriosamente el primer abordo en el tema administrativo resulta ser el hermano del presidente Moreno. Que justamente es utilizado como el órgano persecutor contra cualquier compañero que haya sido representante del correísmo en algún momento. Entonces, obviamente es fácil salir para un presidente y decir tiene 500 juicios o 500 querellas en contra por actos de corrupción. Claro, cuando tienes al Contralor de tu lado y a tu hermano que es el que le segunda toda la payasada, es fácil hacerlo. Nosotros no nos dejamos engañar y sobre todo el pueblo ya tiene claras las cosas como son. Aquí ha habido actos de corrupción que tienen que ser solventados. Efectivamente se lo nota descompuesto al licenciado Moreno. Ya no tiene ese discurso del Ecuador de paz, el Ecuador de la armonía, el Ecuador del diálogo. No, ahora sale a amenazar y se anticipa. Pero no está nervioso. Claro, claro. Además que lee mal el teleprompter, está asustado. Repite las palabras, repite las frases a cada rato. Y sobre todo, ahora tiene que él responderle al país. Él puede decir lo que él quiera. Estoy totalmente de acuerdo. Que diga lo que él quiera. Que acuse a todos los compañeros que a él le parezca, pero que primero responda lo suyo. Es decir, que acuse a cualquier compañero de la bancada de la Revolución Ciudadana. Chévere, presidente. Pero responda primero por lo suyo. Responda por los inopapers, responda por sus familiares, responda por sus círculos cercanos y responda por los posibles delitos de evasión fiscal. Eso responde primero. Todo lo que usted quiera después de eso. Después de eso, anunció que iba a conformar una comisión internacional de lucha contra la corrupción. Nosotros somos un país libre y soberano. No permitimos injerencia externa. Pero sí, de una manera temporal. Que venga esta comisión. Van a ser bien recibidos. Y el primer caso que tienen que resolver es este de aquí. Tienen que investigar. No podemos anticiparnos. Él no puede anticiparse como presidente de la república a decir que tenemos que nosotros responder a las autoridades. Que responda él primero a las autoridades. Él tiene que solventar. No es porque él diga, yo no fui. Es como la canción, si no me acuerdo no pasó. Aquí no es así. Tiene que responder primero ante las autoridades competentes. Luego de eso veremos qué se hace. Y nosotros obviamente tenemos la solvencia para poder responder también en el campo judicial. Que no se crea que aquí estamos solos. Nosotros tenemos una lucha, una bandera de lucha que es del pueblo. Y la lucha contra la corrupción era una bandera de lucha de la revolución ciudadana. Aquí trataron de ufanarse de esa lucha. Y hoy en día nos dimos cuenta que los que quisieron auparse de esa bandera, hoy en día tienen que responder muchísimo al país. El día miércoles, 27 de febrero del 2019, fue público que convocaste a una rueda de prensa en el Hotel Ramada, en el Hotel de los Trabajadores, para contar cómo te fue en tu viaje a España. Pero nos enteramos a través de las diferentes redes sociales que esa rueda de prensa fue boicoteada. Fue boicoteada por personas violentas, encapuchadas, que atacaron a los diferentes medios de comunicación que se hicieron presentes en el Hotel Ramada. Incluso sabemos que atacaron a tu equipo e incluso a ti. ¿Qué opinión tienes de eso? ¿Qué nos puedes contar de esos gravísimos hechos? Y a propósito de esto, expresamos la colmena, nuestra solidaridad, hacia quienes fueron víctimas de estas personas violentes, y rechazamos la violencia en la política, que es algo que los jóvenes debemos decirle que a la violencia nunca más. Estas son prácticas que han caracterizado a los partidos que actualmente co-gobiernan con Lenín Moreno, a los socialcristianos, que todos conocemos sus gravísimas violaciones a los derechos humanos, los escuadrones volantes, las desapariciones, las torturas. Ahí está el caso de los hermanos Restrepo, Mi Corazón en Llambo, que lo recoge, o el caso de los violentos del PRE, personas carentes de ideas, de argumentos, y que lo único que les queda en la política es la violencia. Por tanto, son cosas que sí que debemos rechazar de raíz y aprovechamos para expresar nuestra solidaridad. Tú que lo viviste, nos gustaría que nos cuentes qué fue lo que ocurrió hoy en el Hotel Ramada. Bueno, yo te agradezco el tema de la solidaridad, pero es que no tiene que ser la solidaridad solamente conmigo, ni con mi equipo de trabajo. O sea, rechazar categóricamente el ataque a los periodistas, gente honesta que está trabajando para llevar el pan limpio a la mesa de su hogar, y que sean recibidos y agredidos de esa manera por el simple delito, supuestamente, de trabajar, de ir a hacer una cobertura periodística. Estas prácticas violentas nosotros las hemos visto, yo siempre hablo con los chicos, con los jóvenes, y esto tenemos que tener muy claro. El recuento o el rescate de la memoria histórica es vital para no cometer los mismos errores. Prácticas neoliberales que nos hicieron muchísimo daño no se tienen que volver a repetir en el país nunca jamás. Y aquí son grupos violentos que responden al PRE del señor Bucarán, que en su momento se fue, y hay registros fotográficos llevándose el dinero de los ecuatorianos en sacos de yute. Esta gente violenta es la que estaba ahí, obviamente con seguidores del presidente Moreno. Esta es la gente que está apoyando al régimen, porque esto no es un gobierno, esto es un régimen, régimen totalitario que ha cooptado todas las instancias de poder, pero a nosotros no nos amilanan. Dentro de los momentos que yo viví, que mi carro fue agredido con piedras y con huevos, nos lanzaron y lo transmití en directo en Facebook, yo me reía, porque me causaba gracia que siempre por ser miembro de una organización urbana, me decían que yo era delincuente, que era autor o coautor de actos delictivos, como lo dijeron varios voceros del gobierno nacional para tratar de deslegitimarme a nivel moral, a nivel humano, y me causaba gracia. Ellos creen que nos pueden amedrentar de esa manera. Nosotros tenemos la verdad a nuestro lado, y los que somos creyentes sabemos que tenemos a Dios por delante, y vamos a conseguir muchos resultados, y que estamos en el camino correcto. Como te digo, da una rueda de prensa descompuesto el presidente, hoy día manda que nos agredan, cometen el error de agredir a los periodistas, que no tienen la culpa, y que obviamente, ahora sí, creo que le van a prestar atención, porque saben que estos actos desesperados son porque ya no tienen salida y se ven acorralados, pero son prácticas que no se deben repetir nunca más. ¿Qué parte de la policía? ¿Tomó procedimiento contra esta violencia? Sí, justamente ahí iba. Yo solicité, llamando al ECU 911, protección policial. Recordemos que en calidad de legislador, eres una autoridad, y tienen que cuidar tu integridad. Obviamente, si hay algún tipo de conmoción social, como la que existía, que estaban entre 80 y 100 personas acercando toda la cuadra del Hotel Ramada, impidiendo mi ingreso, y durante la grabación de mi video, la transmisión en vivo, se ve que los policías están muy pasibles, parados, conversando, haciendo cualquier otra cosa, sin darme la seguridad. Es más, yo me movilizaba en mi carro, grabando, dando vueltas, y ellos ni siquiera se tomaron la molestia de seguirme con una moto para ver si no me agredían más adelante. Nunca tomaron ninguna acción. Pero yo sí voy a tomar acciones. Dentro de las próximas horas o dentro de los días posteriores, voy a iniciar acciones contra las autoridades que realmente fueron negligentes en este caso. Y si no pasó una desgracia mayor, fue porque tampoco nosotros caímos en la confrontación. Nosotros somos entes de paz. Los verdaderos revolucionarios actuamos con fundamentos, con pruebas, con elementos de demostrar que se han cometido actos ilícitos. Y en ese sentido, llamar a la ciudadanía a que vean cómo han sido nuestras luchas, siempre marcadas en el respeto, sobre todo del derecho ajeno, y que nosotros no vamos a caer jamás en un tipo de confrontación. Rony, aparte de este combate inclaudicable que tienes contra la corrupción, en el cual ya tienes algunas victorias, la principal es la destitución de la asambleísta corrupta, Ana Galarza, de Creo, que fue destituida por los diezmos que exigía a sus colaboradores. Nos gustaría saber cuál es también tu agenda legislativa. Por un lado, el combate a la corrupción está bien, la fiscalización al gobierno de Lenín Moreno es correcto, pero como asambleísta, ¿cuál es tu agenda legislativa? Sabemos que representas un sector de los jóvenes y nos gustaría saber qué proyectos de ley, qué acciones en el campo legislativo tienes planificado realizar o estás realizando. Bueno, dentro de estas acciones y qué bueno que mencionas lo de la legisladora Galarza, más que acciones, yo creo que es el mensaje, es el mensaje que estamos transmitiendo de los jóvenes políticos empoderados de su rol, de que realmente podemos ser esa opción de consenso dentro de cualquier ámbito político, de que para la destitución de la legisladora votaron bancadas de oposición con nosotros porque lo que se había planteado era justo, coherente y estaba bien argumentado y documentado. Creo que es la nueva cara que tenemos que dar al país. Indistintamente de nuestra ideología política, izquierda, centro o derecha, nosotros dentro de la Asamblea Nacional estamos 137 legisladores pensando en objetivos nacionales de desarrollo y de beneficio para el país. Pero también el trabajo legislativo aparte de la fiscalización es muy importante dentro del trabajo fiscal de trabajo dentro del trabajo de generar leyes de producción legislativa, quería decir, tengo pensado hacer la reforma a la ley de juventudes. La ley de juventudes data del gobierno de Lucio Gutiérrez, es decir, ya está caduca. Tenemos que adaptarnos a las nuevas demandas de los jóvenes, de los ciudadanos. Artículo 39 que los jóvenes somos actores estratégicos del desarrollo del país en el ámbito social, económico y político y tenemos que empoderarnos de eso. Tenemos una constitución que nos garantiza, pero además necesitamos leyes para que se puedan implementar estos beneficios. Mira que Lenín Moreno creó una secretaría de la juventud, pero el secretario nadie lo conoce ni ninguna acción ni ninguna política pública palpable se conoce. Y también le estamos poniendo el ojo a esa secretaría de juventudes. Vamos a hacer los requerimientos de información sobre todo por el tema de la asignación de créditos para el impulso joven. Recordemos que fue una promesa de campaña que no se ha cumplido y lamentablemente el secretario de juventudes no hace nada por los jóvenes de la patria, pues nosotros estamos ahí vigilando. Pero eso son tareas de fiscalización también. Dentro de la producción legislativa, como te menciono, la ley de juventudes también estamos dándole muy de cerca al tema de la inclusión de las organizaciones urbanas juveniles del sector que yo vengo porque sigue habiendo ese estigma, esa discriminación contra personas que por hablar distinto, vestir de una manera, quizás no cumplir un canon de belleza establecido, vivir en un sector populoso de la ciudad, de cualquier rincón de la patria, somos discriminados. Me ha tocado y tengo varias querellas ante las autoridades policiales por abuso en el momento de hacer algún tipo de revisión a los miembros de organizaciones urbanas que estamos en los parques, que estamos en las esquinas, sin incurrir en ninguna actividad ilícita y hoy en día con lo que pasó antes de mi rueda de prensa nos damos cuenta que es direccionado porque hoy vieron personas encapuchadas con huevos y piedras en las manos y fueron incapaces de presentarse ante ellos y decirles déjeme revisarlo para qué tiene esas armas dentro de sus manos o en las maletas que cargaban, permítame ver, porque lanzar un huevo, lanzar una piedra es un proyectil que va a lastimar a una persona pero eso no le importa a la policía entonces estamos haciendo la reformulación de este tipo de leyes en tema de inclusión de organizaciones urbanas que además en el año 2011 gracias al gobierno de la revolución ciudadana el presidente Rafael Correa nos declararon grupos de atención prioritaria que era demostrar la verdadera reinserción a la sociedad de chicos que han estado dentro de las organizaciones urbanas juveniles o pandillas como se les conocía anteriormente. además de eso también estoy trabajando en un proyecto de ley que tiene que ver mucho con la seguridad ciudadana enfocada a la rehabilitación integral de los PPL vas a decir ¿por qué los PPL? nosotros tenemos gran población de PPL que son jóvenes y si no hay una verdadera rehabilitación integral dentro de los centros los estás condenando a la muerte ¿a la reincidencia? a la muerte hermano es a la muerte porque tú entras a la cárcel y en la calle dicen bacán vamos a la universidad van a la universidad ¿por qué? porque adentro se encuentran con personajes de la delincuencia que son más avesados y les dan contacto y dicen ya cuando tú salgas te voy a poner allá y ya el chico que entró robándose un reloj ahora ya es microtraficante lo vuelven a meter y luego ya es narcotraficante ¿ya? y en ese sentido lo estás condenando a una muerte lenta entonces si va a ser así mejor ya desaparezcamos a todo el mundo pues entonces en ese tipo de leyes son las que yo estoy trabajando que es de inclusión a los sectores olvidados a los sectores populares a esos sectores que no podemos permitir que se discrimine y sobre todo que se en este caso se a la pobreza nosotros no podemos criminalizar no podemos criminalizar gracias no podemos criminalizar la pobreza de un chico de un joven que no tiene oportunidades dejarlo en indefensión tenemos que generarles condiciones para finalizar Ronnie es de conocimiento público de que el gobierno nacional se encuentra atrasado en el pago de becas tantos becarios nacionales como internacionales en el caso nacional son los becarios Eloy Alfaro que son personas de escasos recursos sus papás son beneficiarios del bono de desarrollo humano y en el caso de los becarios internacionales son aquellos jóvenes que están estudiando en las universidades de excelencia alrededor del mundo y el gobierno nacional con corte al mes de febrero lleva atrasado en algunos casos hasta tres meses con las becas con el pago de las becas tanto becarios nacionales como internacionales como asambleísta de los jóvenes porque en eso te has convertido en asambleísta de los jóvenes que se puede hacer para exigirle al gobierno un gobierno que está cargado de bastante politiquería pero a la hora de cumplir sus obligaciones en este caso garantizar el derecho a la educación de miles de jóvenes que son beneficiarios de esta igualdad de oportunidades que significa el tener una beca tanto para estudiar en el ECOR como en el extranjero que se puede hacer para velar por sus derechos desde la asamblea mira es una triste realidad el gobierno como es un gobierno contra revolucionario y neoliberal obviamente trata de explicar la misma receta que no es solamente en Ecuador sino a nivel de la región latinoamericana y ellos que les interesa un pueblo y jóvenes que no se culturicen jóvenes que no estudien jóvenes que no se preparen porque es más fácil violentar un pueblo ignorante que a un pueblo preparado cuando estuvimos en el gobierno de revolución ciudadana yo fui vocero de los jóvenes y nosotros entregamos más de 17 mil becas 17 mil becarios a nivel de todo el Ecuador en diversas partes del mundo es más vale meter a colación el tema del consejo de educación superior una intervención ilegal y legítima en la universidad de Guayaquil que nosotros también estamos siguiendo ese tema de lucha contra la corrupción en sus distintas formas y hacer estas acciones ilegítimas y legales también es una forma de hacer corrupción en ese sentido vamos a seguir poniendo todos nuestros contingentes a disposición sobre todo de la juventud ecuatoriana tenemos que creer en los jóvenes un proceso sea político social o económico no puede sostenerse a través del tiempo si no viene abanderado esta lucha por los jóvenes tenemos que confiar en ellos tenemos que seguirles dando esa instrucción esa solvencia y tenemos que exigir al gobierno que cumpla si mal no recuerdo y la cifra no me falla creo que durante los dos años de gobierno no van más de 240 becas que se han entregado por parte del gobierno nacional y aún así no pueden cumplir nosotros 17 más de 17 mil becas durante los 8 años durante más de los 11 años de revolución ciudadana que tenían es importante que la ciudadanía tenga claro que nosotros siempre vamos a estar del lado de los que más necesitan en este caso de los jóvenes que tenemos muchos futuros tenemos grandes personajes políticos yo tengo justamente un amigo se llama Ángel Ángelito fue presidente del frente ciudadano de becarios y estudiantes Ángel Sotomayor hoy en día está de candidato concejal para mí es un orgullo yo lo conocí jovencito más peladito todavía y él decía voy a ser presidente de la república yo le decía bueno pana tienes que prepararte y lo vi como fue avanzando en este trajinar y la primera vez me contó su historia la primera persona de su familia que accedió a una beca en poder ser profesional son cosas que realmente nos llenan el alma que sabemos que estamos haciendo las cosas correctas cuando vemos estos ejemplos y realmente a mí me llenan de orgullo cuando hoy en día los veo caminar en la palestra pública siendo políticos exitosos dando y transmitiendo ese mensaje de esperanza y sobre todo de que la revolución vive y que tenemos de largo y por último para ya no molestarte ni quitarte más tiempo Ronnie me gustaría que les des un mensaje a los jóvenes que siguen a la colmena bueno a todos los jóvenes que están viendo el programa digital La Colmena dejarles con un mensaje hoy en día tenemos que hacer una política ética honesta sin el afán de dañar a nadie pero sobre todo de propuestas los jóvenes tenemos que abanderar luchas sociales de las clases más necesitadas y desposeídas tenemos que buscar esa igualdad y esa equidad la justicia social que es muy necesaria para tener una correcta armonía dentro de todo lo que podemos llamar comunidad o sociedad además de eso recordarle a los jóvenes que nosotros tenemos la energía la convicción pero sobre todo el corazón de construir un presente muy bueno y un futuro mucho mejor muchas gracias muchísimas gracias Ronnie por la entrevista espero que esta no sea ni la primera ni la última vez que nos encontramos en La Colmena quiero que sepas que puedes contar con nosotros siempre ya que tus luchas son las luchas de La Colmena porque las luchas que tú estás abrazando son las luchas del pueblo muchísimas gracias y hasta la próxima compañeros y compañeras